Música Amigos, bienvenidos a Jordania. Hemos llegado ayer por la noche en un vuelo directo desde Madrid y hoy comenzamos la estancia de una semana en el reino Hachemita y empezamos saliendo de la capital, Amán, a la que dedicaremos exclusivamente el último día. Hoy nos espera una ruta siguiendo la ciudad de Málaga, el Monte Nebo, el Castillo de Querac y por fin llegaremos a dormir a Petra. Promete ser un día realmente interesante. Corría el mes de octubre cuando los viajeros solitarios iniciaban su segunda visita al reino Hachemita de Jordania, un país independiente desde mayo de 1946 con una población de algo menos de 8 millones de habitantes. En un vuelo directo desde Madrid, en apenas 5 horas aterrizamos en el moderno aeropuerto de Amán que nos recibe con su imagen de país en desarrollo y que muestra obras públicas muy mejoradas. En la actualidad Jordania es una especie de milagro de paz y tranquilidad en medio de un entorno geográfico que solo nombrarlo da miedo. Al norte limita con Siria, al oeste con Israel, al este con Irak y al sur con el Mar Rojo y Arabia Saudita. No digan ustedes que solo decirlo no asusta. Pues bien, aquí estábamos, disfrutando de un país superpacífico y en progreso, donde el miedo parece ser un sentimiento olvidado. A primera vista la modernidad y la tradición conviven sin dificultad. Así podíamos ver un moderno almacén de la multinacional del mueble sueca IKEA y muy cerca un rebaño de ovejas cuidadas por un pastor. A solo 35 kilómetros de la capital, la primera ciudad que visitamos fue Mádaba, la quinta ciudad del país, que cuenta con una población de cerca de 60.000 habitantes. Debe su fama a sus mosaicos de la época bizantina y omeya y por ello lleva el sobrenombre de la ciudad de los mosaicos. La mayoría de la población de Mádaba profesa la religión islámica, aunque aquí viven entre un 35 y un 40% de habitantes cristianos, existiendo numerosas iglesias. De especial importancia es el mapa de Mádaba, mosaico mapa de la era bizantina, construido aproximadamente en el año 550 de la era cristiana, con la representación cartográfica más antigua que se conserva de Jerusalén, Tierra Santa y del Delta de Nilo. En un centro de interpeciación interpecialmente construido junto a la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, su ubicación real, se ofrece una reproducción perfecta de este extraordinario y único mapa. Sobre él, nuestro guía, Mohammed, nos hace notar la representación de Jerusalén, del río Jordán desembolcando del Mar Muerto y de Palestina. La Iglesia Cristiana Ortodoxa de San Jorge posee numerosos iconos relativos a Cristo y a algunos santos destacando uno grande dedicado a su patrón San Jorge. Pero mención especial merece esta Virgen de las Tres Manos que se halla en la cripta. La historia cuenta que en el siglo VII, siendo San Juan Damasceno funcionario del Califa de Damasco, es delatado entre él como un traidor que ha entregado los planos de la ciudad al enemigo. El Califa manda que le corten la mano. Juan, lleno de angustia, presenta la mano cortada a la Madre de Dios. Al momento sintió la voz de la Virgen que le prometió la curación. A la mañana siguiente, la mano estaba de nuevo en su sitio. Sobre el suelo del presbiterio se ubica el mapa mosaico de Mádaba, realizado entre los años 542 y 570. El mosaico fue redescubierto en 1894 al construir la nueva iglesia de San Jorge sobre otra antigua. Es el mapa más antiguo que representa Tierra Santa. Originalmente ocupaba una superficie de unos 94 metros cuadrados y más de 2 millones de teselas que ocupaban toda la planta de la iglesia. Actualmente mide una tercera parte del original y conserva unas 750.000 teselas. Se puede apreciar al menos 150 inscripciones griegas, lugares bíblicos como Jericó, el Pozo de Jacob, el Mar Muerto, el río Jordán con los peces nadando contra corriente para alejarse de las aguas insalibres del Mar Muerto, barcos y animales como Gacetas y Leones. También se aprecian con claridad las murallas que rodean a Jerusalén o a Jericó. Una parte importante del mapa lo ocupa Jerusalén donde se aprecia con claridad el cardo con sus columnas, los muros de la ciudad, la puerta de Damasco y las iglesias del Santo Sepulcro y la de Sion. El mapa fue restaurado en 1965. Debido a sus mundialmente famosos mosaicos la ciudad de Mádaba puede presumir de una floreciente industria turística y un buen nivel de vida. Es un importante cruce de calles, un abezado comerciante árabe ha montado una interesante tienda-cafetería en la que se venden reproducciones de mosaicos, riquísimos dátiles y unos dulces tipo las delicias turcas. Pero su mayor éxito sin duda es este gran espremidor con el que prepara decenas de deliciosos zumos naturales de granada y naranja. No pudimos resistir la tentación. Sobre la antigua iglesia de Santa María en la ciudad de Mádaba en 1990 se ha construido este pequeño pero muy bello museo arqueológico o museo de los mosaicos. En él se conservan auténticas obras de arte de estilo muy romano que les invitamos a contemplar en estas imágenes. En un patio exterior se conserva un trozo en perfecto estado de una de las calzadas romanas que atravesaban la ciudad. Algunos de los miembros de nuestro grupo aprovecharon la oportunidad para regresar quince siglos en el tiempo y sentirse ciudadanos romanos. El Monte Nebo es un monte de gran importancia dentro de las religiones cristiana y judía. A principios del siglo XX fue comprado por los franciscanos que han proclamado los mantenedores y restauradores de su contenido. Al poco de la entrada nos encontramos con este moderno monumento erigido en el año 2000 con motivo de la peregrinación del Papa Juan Pablo II que representa a Moisés encabezando la marcha de los judíos en la huida de Egipto buscando la tierra prometida que descubrió desde este punto. En el interior de la iglesia levantada aquí sobre el siglo VI en plena época bizantina y que los franciscanos hallaron a principios del siglo XX como un montón de ruinas se puede contemplar este magnífico mosaico bizantino de mediados del siglo VI. Actualmente la basílica está en restauración y el mosaico se conserva en una jaima al lado de la iglesia. El monte Nebo es un pico de 817 metros donde Yahvé negó a Moisés la entrada a Tierra Santa tras dirigir a los judíos durante 40 años. Tú no cruzarás el Jordán será Josué quien lo haga en tu lugar le dijo. Poco antes de morir a los 120 años se le permitió ver la tierra de Canaán desde la cima de esta montaña y contemplar una buena parte de Tierra Santa. Al sur el Mar Muerto y el desierto de Judá. Al oeste el Valle del Jordán y las montañas de Judea y Samaria. Y en días claros Belén la fortaleza de Herodes las cúpulas de Jerusalén a sólo 47 kilómetros y el oasis de Jericó. Finalmente sobre un promontorio encontramos la Cruz de Moisés una monumental cruz de hierro con una serpiente enroscada en torno a ella. Tras la visita al bíblico monte Nebo dirigimos nuestros pasos hacia Querac en la región de Al-Qerac una zona de Jordania que nos metía de lleno en la época de las cruzadas a mediados del siglo XIII. Actualmente Querac posee un área metropolitana con más de 80.000 habitantes en su mayoría musulmanes aunque también con pequeñas minorías cristianas. El lugar se hizo famoso gracias a este fantástico castillo comenzado a construirse en 1140 bajo Paganus Payén Leboitier mayordomo del rey fulco de Jerusalén que administraba los feudos de los cruzados. Paganus fue también señor de Transjordania y Querac se convirtió en el centro de su poder. Como podemos comprobar el castillo tiene una posición privilegiada que domina amplios valles por todas partes. En este punto justo frente a la entrada del castillo disfrutamos de una interesante comida jordana en la que como no abundaban las hortalizas el cordero el pollo y los deliciosos zumos. Finalizado el almuerzo penetramos en el castillo acompañados acompañados por nuestro docto guía Mohamed que nos resumió su historia. En 1176 Reinaldo de Satillón toma posesión del castillo y desde aquí hostiga a las caravanas e incluso intenta atacar la Meca. En 1183 Saladino sitía el castillo en respuesta a los ataques de Reinaldo y tiene lugar un asedio que duraría varios años. pero Saladino fracasa debido a la ayuda del rey balduino cuarto de Jerusalén. Tras la batalla de los cuernos de Jatín Saladino volvió a sitiar el castillo y finalmente lo conquistó en 1189. Hizo prisioneros a Guido y a Reinaldo de Satillón y ordenó que éste le cortaran la cabeza. El castillo es un notable ejemplo de arquitectura de los cruzados con una mezcla de estilos europeo bizantino y árabe. Las piedras de la zona son de tipo calizo muy blandas y malas para la construcción. Por esto no es difícil encontrar restos de construcciones navateas antiguas siendo frecuente en este castillo hallar restos de un bajo relieve de un soldado como éste. El enorme castillo tenía cuatro plantas y podría albergar a más de 3.000 personas y aguantar asedros. Tras la visita al castillo de Kerak descendimos la colina sobre la que se asienta y atravesamos la ciudad de Al-Kerak. Llegando al valle aún en el entorno de la ciudad pudimos disfrutar de una buena panorámica del castillo que nos permitió apreciar su enorme tamaño. Nuestro viaje a lo largo de Jordania había comenzado hacía dos días en la capital Amman situada en el norte del país. Desde entonces estábamos circulando en dirección sur por esta única autopista que atraviesa el país hasta alcanzar el puerto de Acaba sobre el Mar Rojo en el extremo sur. Hoy justo a mitad de camino deberíamos llegar a dormir a Petra sin duda alguna el punto más atractivo de nuestro viaje. Patrimonio de la humanidad desde 1985 y una de las siete maravillas del mundo en el año 2007. Quizás uno de los sueños de cualquier viajero que venga a Petra es caminar por el SIC pero ya la broma de esto es hacerlo de noche. Estamos viniendo prácticamente el grupo entero a ver el SIC y el tesoro alumbrado solo por velas. Para hacer esta entradilla estamos utilizando una linterna porque la noche es muy oscura. Vamos a verlo. Tras acomodarnos en nuestro hotel tuvimos la oportunidad de participar en un espectáculo único como es caminar hasta la ciudad de los Navateos iluminados solamente por la luz de las velas atravesando el SIC y hasta llegar finalmente a la esplanada del tesoro cuyo suelo estará pleno de pequeñas lámparas de papel con una vela. Nuestro grupo al completo se anotó a la experiencia. El inconveniente para este reportaje es que la noche era tan oscura que en la película solo se aprecian las luces de las velas y alguna imagen aislada iluminada por una linterna. Al llegar al tesoro el espectáculo era sobrecogedor. Un par de cientos de personas distribuidas sobre las rocas contemplaban el templo iluminado por velas mientras nos ofrecían un concierto intimista de flauta. Pronto la flauta fue sustituida por la voz de un cantador árabe interpretando y interpretando odas cuya imagen apenas lográbamos distinguir entre las velas. Nuestro día especial en Jordania quizás sea hoy. Estamos en Petra, estamos entrando en el SIC, el túnel de 1.200 metros que nos va a conducir hasta el tesoro. Por aquí pasó Indiana Jones, pero por aquí desean pasar cientos de viajeros del mundo desde que en 2007 esto fue convertido en una de las siete maravillas del universo. Con el nuevo día nuestro grupo al completo se reunió en el Centro de Información al Viajero, punto a partir del cual comienza la visita a Petra. El recorrido hasta el interior de la ciudad Nabatea comienza por este camino conocido como la Petra exterior que recorre 600 metros descendiendo entre moles de rocas naturales, muchas de ellas transformadas por los nabateos en templos y tumbas. Estábamos recorriendo el mismo camino que ayer noche, solo que hoy iluminados e ilustrados por la luz del día. La primera de las grandes construcciones que encontramos es la tumba de los obeliscos, coordenada por cuatro columnas debajo de las cuales se observa el triclinio y en la parte inferior tres habitaciones que hacen sospechar que estuvieran destinadas a la organización de banquetes funerarios en honor de los muertos. El asentamiento de Petro se localiza en el valle angosto de este valle de la Arabá y que, como en un embudo, concentra toda el agua que cae en la zona. Esta es la clave del éxito de Petra y por el que se construyó un paso obligado de todas las caravanas que circulaban de oriente a occidente y viceversa. En Petra había agua y eso generó inmensas riquezas. Al objeto de canalizar esta agua y evitar que las grandes riadas atravesasen el desfiladero del SIC, con el consecuente peligro para las vidas de quienes llegan o salen de la ciudad, se creó este túnel que canaliza el agua hasta el centro de la ciudad de Piedra, evitando el obligado paso por el SIC. El SIC es la entrada principal a la antigua ciudad de Petra. El estrecho desfiladero, llegando a un mínimo de tres metros en algunos puntos, serpentea a lo largo de uno con dos kilómetros para desembolcar en las ruinas más elaboradas de Petra. El valle en el que se emplaza se conoce como Bab-a-SIC, paso al SIC. A diferencia de otros cañones de ranura formados directamente por la erosión del agua, el SIC es una falla natural originada por las huertas tectónicas y sólo miles de años posteriores esculpirían con la erosión del agua las esculturas naturales de este predigioso desfiladero. Las paredes del SIC tienen una altura de entre 91 y 182 metros. En su recorrido podemos encontrar algunos bajos relieves salidos de la mano del obre, pero la gran belleza del desfiladero tiene mucho más que ver con la acción de la naturaleza. En ocasiones la naturaleza compite con el hombre en sus esculturas, así esta preciosa roca del pez o estas dos conocidas como las rocas de los elefantes. Y sólo metros más adelante encontramos los restos de una grandiosa escultura esculpida sobre la roca viva con un camellero y sus dos camellos. Ahora encontrábamos la prueba de la invasión de Petra por los romanos a principios del siglo II de nuestra era. En esta inscripción aparece escrito que en el año 106 de nuestra era las fuerzas de Trajano pasaron por este desfiladero para ocupar Petra. Los fantásticos 1200 metros del desfiladero rojo se acercaban al final. De pronto entre la rendija de la última curva del SIC reluciente rojo iluminado por el sol pudimos alcanzar esta tan deseada fachada conocida como el tesoro esculpida por los navateos hace 23 siglos íntegramente sobre la roja roca de Petra. Petra fue la capital del antiguo reino novateo. No se trata de una ciudad construida con piedra sino literalmente excavada y esculpida en la piedra. Fundada en la antigüedad hacia el final del siglo VII antes de Cristo por los edomitas fue ocupada un siglo más tarde por los navateos que la hicieron prosperar gracias a su situación en la ruta de las caravanas. La presencia de agua y la seguridad proporcionada por el emplazamiento de Petra hizo de ella una parada natural en la intersección de varias rutas de caravanas que conectaban Egipto, Siria, Arabia con el sur del mar Mediterráneo cargadas sobre todo con productos de lujo especias y seda de la India marfil de África perlas del mar rojo e incienso del sur de Arabia. La resina del árbol del incienso era codiciada en todo el mundo como una ofrenda religiosa especialmente valiosa y también como medicamento. Esta actividad comercial y las tasas percibidas producían importantes beneficios para los navateos. Como resultado la ciudad albergó desde el siglo V a.C. hasta el siglo III de nuestra era un importante mercado. Hacia el siglo VI d.C. el cambio de las rutas comerciales y los terremotos sufridos condujeron al abandono de la ciudad por sus habitantes. Cayó en el olvido hasta que en 1812 el lugar fue redescubierto para el mundo occidental por el explorador suizo Jean-Louis Buxard. Ante nosotros teníamos el teatro que fue originalmente construido por los navateos en el siglo I con una capacidad de 3.000 espectadores y que luego fue ampliado por los romanos en el 106 a 8.500 espectadores. Fue tallado mayormente en la roca pero la parte del proscenio fue construida con una mezcla de roca tallada y de albañilería. Tenía una orquesta semicircular y gradas en tres niveles superpuestos en forma de una luna creciente. El teatro fue descubierto en 1961 y sacado a la luz por un equipo de arqueólogos americanos. Entre los años 64 y 63 antes de Cristo los territorios navateos fueron conquistados por el general Pompeyo y anexados al imperio romano en su campaña para reconquistar las ciudades tomadas por los hebreos. Sin embargo el imperio otorgó a Petra y a los navateos una relativa autonomía con la obligación principal de pagar impuestos y de proteger las fronteras de las tribus del desierto. La apertura de las rutas marítimas en la época romana dio un golpe fatal a Petra y a los navateos al desviar las corrientes comerciales de la ciudad. A pesar de ellos los romanos construyen una calzada de 400 kilómetros que conectaba Borra, Petra y el Golfo de Ácaba. El emperador Adriano fue a la ciudad en el año 131 y le dio su nombre Petra Adriana. Tras más de dos intensas horas recorriendo el gran valle donde los navateos asentaron Petra alcanzamos las preciosas pero terribles 850 escaleras que conducen a la parte alta de la ciudad y que ninguno de los miembros de nuestro grupo de viajeros deseaba perderse. Las opciones eran diversas trepar una a una las disconformes escaleras o negociar con los nativos que te ofrecían sus burros para que sobre sus lomos nos condujesen a lo más alto. Con buen sentido práctico una parte de nuestros compañeros optaron por el burro y a cambio de unos 7 dinares fordanos unos 9 euros contrataron sus monturas. El resto decidimos pelear con nuestras piernas y subir a pie. Iniciamos la ascensión por una sinuosa escalera que se interna hacia la montaña. Los escalones tallados hace 2500 años están muy erosionados en algunos tramos. El camino es uno de los itinerarios más sobrecogedores del complejo arqueológico. Prevenidos de la dureza de la ascensión debimos tomar un ritmo constante acompasando la respiración. Al ganar actura las montañas empiezan a enseñar su cara oculta paisajes prodigiosos imposibles de ver desde abajo. 100 200 300 escalones. Las fachadas de las tumbas asuman por todos los rincones. Algún beduino pastorea sus cabras. 400 500 600 ya empezaban a pesar tantos peldaños. Parados para tomar aire te puedes quedar embobado observando las irisaciones multicolores de las rocas que nos rodean. 700 800 900 peldaños y ya no mirábamos a ningún lado solo al siguiente escalón por abordar. Ante nosotros se abre una soberbia grieta en la montaña que muestra entre las soberanas paredes la grandeza del valle Petrio. Con el ánimo retomado tras la fantástica visión volvimos a recuperar las fuerzas para llegar al objetivo. Tras un último tramo de escaleras alcanzamos el Jabal al-Mahbat el alto altar del sacrificio el lugar más sagrado e importante de Petra conocido como el santuario. En este punto los nabateos en el siglo IV antes de Cristo pusieron la guinda a su ciudad. Animado por nuestra presencia quizás más concretamente por la presencia de las chicas de nuestro grupo un joven y atlético beduino realizó una espectacular ascensión hasta la cumbre del saltuario y en verdad que nos impresionó a todos. En el camino de regreso cuesta abajo y sin el agobio de llegar pudimos deleitarnos con cada roca y con cada garganta y sus increíbles colores. Encima de un camello dispuestos a subir a las tumbas reales. Tras el almuerzo una facción de nuestro grupo decidimos contratar unos camellos que nos ayudasen a llegar hasta las tumbas reales algo alejadas y situadas en la parte alta. Tras una animada negociación con el jefe de los viduinos llegamos a un acuerdo y a lomos de los impresionantes camellos con su paso cadencioso iniciamos el largo recorrido. En unos minutos ya veíamos en el horizonte nuestro objetivo las impresionantes tumbas reales de los nabateos que ellos mismos excavaron en estas fantásticas rocas rojas y rosas que no tienen igual. Bajamos de nuestros camellos y pie en tierra nos acercamos hasta ellas. Tuvimos la oportunidad de contemplar de cerca la tumba de Unayshub la tumba de la Urma la tumba corintia la tumba de los pisos y la tumba de sexto florido realmente impresionantes. Desde la atalaya donde se sitúan las tumbas pudimos contemplar las tremendas murallas naturales que llevan 25 siglos protegiendo a Petra. Mientras tanto nuestros camellos nos aguardaban en el camino de regreso a la Plaza del Tesoro. Nuevamente acomodados sobre nuestras monturas beduinas continuamos recorriendo el camino sobre las antiguas largas avenidas construidas hace 2.500 años por los creadores de esta bellísima ciudad. Atravesando el último desfiladero nos adentramos en la gran plaza ceremonial. La rojiza luz del atardecer hacía aparecer al casnet al que nosotros conocemos como el tesoro de un color muy distinto que cuando llegamos esta misma mañana. Con cierta nostalgia nos despedimos de esta fascinante plaza que será difícil de olvidar. Con caminar reposado y tratando de grabar todo en nuestra mente recorrimos los 1.200 metros del SIC el fantástico desfiladero que da acceso a la antigua ciudad de Petra. Finalizado el camino llegamos a la ciudad de Guadimusa literalmente el Valle de Moisés la ciudad beduina de 28.000 habitantes que acoge a los miles de viajeros del mundo que cada día más se acercan a esta maravilla de la humanidad que es Petra. Ya desde la terraza de nuestro hotel en las afueras de Guadimusa un tímido sol medio oculto entre la bruma del horizonte nos ofreció este bello intento de puesta de sol sobre las montañas y los valles de Petra. En nuestro tercer día de viaje hemos llegado a la pequeña Petra se llama la pequeña Petra al lugar que se cree servía de asentamiento de los cientos o quizás miles de camellos que acudían a la ciudad de Petra con sus caravanas. Aquí han quedado restos de cosas que podrían ser almacenes o grandes viviendas para mucha gente que daría servicio a aquellas caravanas. Empezamos el día por aquí y lo terminaremos esta noche en Guadirum en el desierto de la luna. A pocos kilómetros del pueblo de Guadimusa y del cañón del Sik ese mágico y angosto desfiladero que da acceso a Petra y al grueso de sus palacios y templos pero situado en el mismo macizo montañoso se halla Little Petra la pequeña Petra. Su entrada es libre y gratuita se sitúa tan solo a 4 kilómetros del pueblo de Guadimusa. Está poco promocionada y apenas llegan viajeros hasta ella. Existen varias teorías sobre la función que podía cumplir este lugar. La más aceptada dice que era una especie de parada y fonda de las caravanas antes de llegar al gran mercado de Petra. El lugar donde se guardaban los cientos de camellos y las personas que lo cuidaban. En línea con esto algunos edificios que contemplamos podían albergar a las instalaciones funcionariales dedicadas a registrar viajeros y mercancías e incluso almacenes para su carga. Con estos trámites previos de inscripción los navateos podían controlar el acceso a la gran ciudad y las posibles intenciones de los que iban hasta allí. No en vano su accesibilidad era también su punto flaco. Contrasta con este precioso lugar lo absolutamente alejado del mundanal ruido que aparece con lo solitario y accesible de todo en comparación con la enorme cantidad de gente que ayer transitaba por Petra. Solo en ocasiones nos cruzamos con algún o alguna beduina que parece retener el tiempo entre sus manos y así mostrarnos sus recuerdos. Atravesando lo que podríamos llegar a pensar que es un pequeño SIC nuestro grupo en solitario accedió hasta la última gran plaza de esta ciudad escondida entre montañas que se convertiría por unos días en la residencia privada de las caravanas que desde todo el mundo conocido en los primeros siglos de nuestra era acudían a la gran Petra para participar en el quizás era uno de los mayores mercados del mundo de la época. Y en este lugar establecían sus campamentos antes de acudir al gran mercado de Petra. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero al fondo del viejo poblado en medio de la gran pared de roca que cierra el entorno aparece una subida pegada a la roca que conduce hasta un fantástico mirador que se abre sobre el horizonte abierto y luminoso que te invita a continuar. Al asomarnos descubrimos decenas de columnas naturales de arenisca de muchos colores en medio de matas de un verde intenso. En este fantástico lugar bello y lleno de paz que se pierde entre estas escarpadas y resoneadas rocas un par de beduinos han montado su especial puesto de venta de artesanía. Uno no sabe si para vender sus productos o también para disfrutar de una paz casi de cuento de hadas. Tras la visita a la tan desconocida Little Petra la pequeña Petra nuestro viaje continuó atravesando desiertos muy vivos donde íbamos sobrepasando campamentos de los beduinos. Paralelos a nosotros recurren los raíles de la mítica línea de ferrocarril del Hayat construido en 1908 por los turcos y que unía las ciudades de Damasco y la Meca ambas pertenecientes al imperio otomano. En este ferrocarril basaron los turcos su primacía en la zona y lo utilizaron durante la primera parte para transportar tropas armas y todo lo que robaban en las ciudades árabes que saqueaban. Años más tarde serían utilizados por Lorenz de Arabia en su lucha contra ellos. Hoy la línea sigue viva para transportar Potasa hasta el puerto de Acaba. Hemos llegado al desierto de la Luna al Valle de la Luna Wadi Rum significa en árabe Valle de la Luna Este es el desierto de Lorenz de Arabia el desierto en el que el personaje real de Lorenz de Arabia ayudó a los ingleses con un ejército de beduinos a echar de aquí a los turcos. A raíz de esa película este desierto tomó una importancia tremenda en el mundo turístico y hoy vamos a tratar de descubrirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!